Música Bien, ahora pasamos aquí lo que es donde el tanque llega a la leche para enfriarse, ¿verdad? Si nos quieres relatar, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Sí, de hecho aquí llega la leche a una temperatura corporal de la vaca, la función del termo es bajarla a 4 grados para después viene una pipa y ya se la lleva a 4 grados y conservar la leche en buen estado, bajando la temperatura de la leche no hay crecimiento de bacterias ni de células ni de nada y ya es apta para el consumo. Una leche caliente empieza su proceso de, aumenta el conteo de células, células somáticas, células que empieza la descomposición de la leche. Baja el valor nutritivo y sobre todo el riesgo. Sí, así es, ya empieza, ya no sirve para hacer quesos ni algún otro producto apto para el consumo humano. Pues muy limpio todo, veo, Michelle, realmente esto habla de que una organización pues tiene que tener sus políticas de calidad, ¿no? Y veo que aquí las tienes bien implementadas. La leche, la leche, la leche, la leche, la leche, la calidad del producto, lo que es leche, somos el primer establo en Jalisco, certificados ante Cofocalef. Es un organismo que se encarga del proceso y el manejo de la leche, lo que es el proceso. Ahí ya tenemos que cuidar la limpieza y el manejo, ser muy estrictos con el manejo desde que sale la leche y antes de que salga de la vaca hasta que llega a la fábrica. Tiene que llegar un producto apto para el consumo humano. Pues para estar ahí certificado tienes que tener un control de manejo muy estricto, tienes que tener bitácoras, hacer tus reportes constantemente. Esto se requiere constancia, el trabajo siempre tiene que ser constante y el equipo necesario apto para la extracción de la leche. Bien, pues vamos a continuar después con lo que es la creencia artificial, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Vamos. Bien, amigos de Ranchos de Hoy, pues estamos yo creo que en una de las partes más importantes que son las conclusiones, el análisis y ver con objetividad si el rancho es rentable, si las vacas son rentables. Y los voy a dejar aquí en manos de los profesionales en este rubro que nos expliquen y vayamos viendo en qué consiste este plan. Es el Dairy Plan que es realmente en donde se hace la síntesis con objetividad de la rentabilidad de cada vaca. Sí, sí, así es. Este es el programa que maneja Westphalia, es el Dairy Plan, el C-21. Aquí está el respaldo de todo el establo, el historial clínico, el historial de la vaca, de producción, todo el historial de la vaca. Aquí queda registrado las actividades, la leche, absolutamente todo. Mucho te agradecemos que nos des como un tour para ver cómo es, cómo funciona este Dairy Plan aquí, el C-21, en tu máquina y aquí en la toma de decisiones que haces aquí en tu escritorio. Así es, no, pues de aquí prácticamente tenemos toda la información de las vacas, del establo, de todo el historial. Aquí ya, si ya nos sale una alerta de baja de leche o algún celo, venimos aquí para checarlo, ponemos aquí, tecleamos el número de la vaca, ya le damos un Enter y nos aparece ya la última inseminación, el día del parto, la edad que tiene, en qué lactancia va, el promedio de leche en el que está actualmente. También aquí nos aparece un historial veterinario, aquí nos indica cuántas veces ha estado enferma, esto es muy importante para saber los casos de mastitis crónicas agudas. Nos ayuda mucho porque tenemos un historial, si esta vaca ya entró una vez, dos veces, tres veces, vemos con qué frecuencia está entrando en mastitis y ya tomar una decisión más acertada al manejo de ese animal para que no nos contamine las demás vacas. Es muy importante la información que aquí se guarda, el promedio de leche, tomamos decisiones con el nutriólogo, ¿sabes qué? Ya nos está indicando que todas las vacas están bajando de leche, hay que ir con el nutriólogo, balanceamos, recalculamos y hacemos una nueva fórmula para mantener nuestros promedios lo más constantes posibles. Correcto. Es básicamente, prácticamente está todo aquí en la computadora. Es toda la información individual de cada vaca, aquí lo vemos y es muy importante para aquellos amigos lecheros que están iniciando su actividad, pues visualicen hasta dónde pueden llevar y hasta dónde pueden ayudarse en tomar decisiones teniendo sistemas administrativos, como en este caso, en donde se puede vertir toda la información. Veíamos que las vacas traen incluso un arete en la pezuña, bueno, en la parte de la pata y pues es para que se vea cuánto está comiendo, cuánto produjo, en fin. Sí, en realidad lo que hace la función del podómetro, le llaman un podómetro, cuenta los pasos que da la vaca al día, eso nos indica la actividad de la vaca, si aumenta la cantidad de pasos, aumentó la actividad y me la refleja aquí en gráficas. Si baja la actividad de la vaca, igualmente me lo reporta la máquina y me dice, ¿sabes qué? Esta vaca como que anda enferma o trae algún detalle. Muy bien, pues muy interesante, aquí podemos pasar toda la tarde, pero realmente nos has dado un enfoque muy, muy práctico de todos los procesos que tienes dentro de tu empresa y que llevas con tanto éxito. Sí, sí, pues la verdad nos gusta lo que hacemos y le echamos muchas ganas para tener calidad en todo lo que hacemos. Así es, bueno amigos, aquí estamos en el Rancho del Saltillo, aquí en Jalisco, aquí muy cerca a Tepatitlán, y pues agradecemos mucho tu asistencia que nos ha estado dando nuestros sistemas. Vamos a ir al área de creencia artificial para que nos muestres el lote y los empates y todo ello. Continuamos nuestro tour aquí en el Rancho del Saltillo, gracias. Con gusto, vamos para allá. Este lotecito en aviones, me decías, es para llevarlas a exposición. Sí, de hecho aquí estamos preparando este grupo de becerras para llevarlas a la expo ganadera. Aquí tenemos ya nuestra selección de las mejores vaquillas y becerras. Tenemos aquí tres grupos de hembras, las separamos, tenemos corrales aquí para dividir a tres meses, seis meses, nueve meses, y ya después pasa a corrales a vacas de un año. Para evitar el problema de que las vacas grandes golpeen a las más pequeñas y se vayan uniformes, coman parejo, porque si tenemos una vaca grande o alguna vaquilla grande, no deja comer a la más pequeña y vamos a tener problemas en el desarrollo uniforme de toda nuestra becerrada. Por eso nos gusta separar por etapas nuestro ganado. Silo prácticamente lo que dan. Aquí les damos paja, poca cantidad de silo, alfalfa, concentrado, minerales. Es básicamente la dieta de nuestros animales. Correcto, pues se ven en muy buen estado y verdaderamente pues está en un área en donde se ven muy, muy, muy a gusto, se ven confortables. Sí, este es un área que siempre está seca, no está húmedo, eso nos previene de enfermedades y de la reproducción de bacterias y cualquier organismo que pueda afectar el desarrollo de nuestras becerras. Y platicando un poquito ya en términos, ¿cuál es su ideal para la carga, su primera inseminación de la becerra? Nosotros dejamos que se desarrolle por completo la vaquilla. Estamos inseminando alrededor de 320 kilos y 350 kilos ya para darle tiempo de que dé su máximo potencial en desarrollo y ya poder pasar la inseminación. Todo el animal que aquí manejamos todo es por inseminación, no usamos toros sementales ni nada, todo se maneja pura inseminación artificial. Así es, y más o menos en qué edad alcanzas esos 320 kilogramos en las hembritas? Estamos hablando de que cuando tienen los 12 o 14 meses ya están aptas para inseminarse. O sea que prácticamente tienes partos a los 23, 24 meses. Así es, esperamos el parto a los 22, 23 meses. Dependiendo, vemos el desarrollo de la becerra, de la vaquilla y ya conforme eso ya nos basamos, si podemos antes o nos esperamos para que se desarrolle un poquito más. Bien, pues amigos del rancho, como ustedes ven es un rancho muy bien manejado por un médico veterinario, con mucho sentido, con mucha experiencia a pesar de su juventud, pero que ya tiene, digamos, parámetros y los utiliza y los vas llevando a cabo. Sí, 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 todo aquí lo basamos en números, todo tiene que estar en gráficas y no salirnos de nuestros límites. Tenemos un límite de días, un límite de peso, límite de edades y estar dentro de los márgenes para que sea una explotación rentable. Por eso es muy importante mantener los promedios. Pues así es, pues hay mucho que ver. Amigos, vamos a un corte comercial y pues vamos a seguir más adelante con el resumen ya de esta visita que estamos haciendo al rancho El Saltillo, aquí en Jalisco. Sí, pues aquí estamos a sus órdenes, cuando gusten, esta es su casa. Bien, continuamos. Bien, amigos, pues toda visita, pues después del aprendizaje que hemos tenido, pues tiene que terminar. Y verdaderamente estamos muy contentos de haber venido aquí a Jalisco y aprender el ganado Holstein, cómo lo están manejando y cómo están los sistemas de ordeña llevándolos con equipos como Westfalia. Agradecemos mucho en todo lo que vale a Marta Esparza, que nos acompañó en esta visita. Verdaderamente, pues aprendimos mucho, te agradecemos mucho todo lo que nos enseñaste. Y finalmente, bueno, pues esperemos regresar más adelante para ir puliendo más de los detalles que a lo mejor van a quedar en duda. No, claro que sí, con todo gusto, aquí los esperamos. Y Agropecuaria Santa María, pues está al servicio para cualquier asesoramiento en cuestión de equipos de ordeña. Bien, pues ya lo saben, Agropecuaria Santa María, aquí en Tepatitlán, Jalisco. Y es mucho lo que vale, pues la asesoría que nos diste, el médico Michel Hernández. Te agradecemos mucho todo lo que hiciste por nosotros aquí. Y verdaderamente, pues esperemos que todo nuestro auditorio en Sky 125 haya aprendido un poquito de lo mucho que nos enseñaste. No, pues aquí estamos, aquí tienen su casa y cuando gusten, venir, aquí estamos a la orden. Gracias, este médico, y pues muy amable, nos enseñaste muchas cosas muy importantes, sobre todo organizarnos. Ustedes saben, en México tenemos que producir más leche, tenemos que tener más calidad en todo lo que hacemos, tenemos que tener aún más pasión de lo que hacemos para que este México siga creciendo. Tenemos un país maravilloso y a través de Ranchos de hoy vamos a estarlo mostrando para que ustedes vean que en todo lugar en México toda la gente está trabajando con mucha pasión. Continuamos, amigos. Gracias.